Hola amigos, este es smartwatch o relato inteligente de la marca Fintone En la descripción pone que es para mujer, pero vamos, esto es para quien quiera porque este color dorado está guapísimo, miren, de cerca Lo elegante y atractivo que es Aparte, trae unas correas de silicona, esta si es un poco más de mariquita Acá es rosita Pero bueno, si estáis seguros de vuestra sexualidad y os gusta este color, pues va por ahí Listo es el cargador, usb y ya los dos palitos que encajan con esto de aquí, es imantado, hacemos así Se queda fijo Esta parte de aquí es el sensor para las pulsaciones y el ritmo cardíaco Vamos a ver si tiene batería No tiene, viene frito, bueno, lo voy a cargar y ya lo enseño Ya me cuesta cargar Vamos a ver Y vamos a ver las funciones Y sobre todo miren la calidad de la pantalla Los colores muy vivos y nítidos Se ve muy muy bien El contador de paso con calorías Contador de noche Alarma Podómetro Número del agua Oxigeno de la sangre Tiempo Bluetooth Asociado Para reproducción de sonido Como ven Super completo Crea el mensaje Terminada, la notificación Y aquí las opciones Como ven Un relajo muy muy completo Muy atractivo Y muy fácil de utilizar Voy a dejar esos enlaces para que lo puedan comprar Saludos